Bueno mi gente, entonces aquí ya pusimos, vamos a hacer el ensayo, esta luz LED como es a 110, pues mire cómo se ve Listo, se ven bacanas, bien bonitas Ya con la puerta se ve diferente nuestro mueble, entonces así mismo alumbraría la de arriba, prende la de arriba Juan Las de arriba también la alumbrarían así Así también, listo, entonces quedan bien bonitas Y allá al fondo, al fondo ya iría un espejo y refleja más la luz aquí en el mueble que nosotros tenemos Entonces así ya quedaría el mueble con la luz, ya más adelante les grabo con la puerta ya instalada Y listo